Esta es la historia de un político gozado, que a sus padrinos ahora ya se les volteó. Rafa es un hombre pero le dicen Juanito. En este momento es uno de los hombres más populares y está dentro del teatro político. Eso es un personaje mediático y nosotros lo vamos a aprovechar. El delegado con licencia en Iztapalapa, Rafael Acosta, alias Juanito, pasará de la política al mundo de la actuación. Con su peculiar estilo, Juanito platica cada una de las ofertas a las que ha sido invitado. Si vamos a empezar a trabajar en la farándula, pienso que a lo mejor en 15 días ya estamos trabajando. Desde hace 15 días ya me están invitando los directores, ya se acercaron a mí varios, ya platicamos. Bueno, uno de ellos es Alberto Rojas, el caballo. También la señora, una señora muy linda, Carmen Salinas, para trabajar en Aventurera. Rafael Acosta señala que no abandonará su carrera política, por lo que continúa con la idea firme de regresar a gobernar Iztapalapa. Decirle a la gente de Iztapalapa que a partir del 29 de noviembre vamos a estar regresando a gobernar Iztapalapa y vamos a tener dos días actuando en una obra. Les pido que nos acompañen, ahí estará Juanito y estará cumpliendo Iztapalapa también. Por lo que ya prepara su estrategia para instalarse en la delegación cuando finalice el plazo de su licencia. Yo voy a pedir el apoyo del pueblo de Iztapalapa, para que ellos me acompañen el día 29 que juntos tomemos la delegación. Y hablaré con Marcelo nuevamente, te lo digo, para que la gente clara, la gente clara podrá quedarse gobernando en el 50% de espacios. Juanito se muestra emocionado y ya se tomó en serio su papel como actor, por lo que en los próximos días dice que recibirá clases de actuación por Tony Dalton, uno de los protagonistas de la serie Los Simuladores. Sí, exactamente, yo creo que a partir del jueves ya empiezan los primeros clases de actuación. La idea central del productor es que Juanito aparezca en la segunda parte de la obra y que interactúe con el público a través de preguntas y respuestas. En una revista musical que tenemos planeada con Benito Castro, quizás con Mauricio Herrera, con la dirección y libreto del joven Caballo Rojas, dejarle un espacio para poder hacer con él un pequeño sketch. No hacer tribuna pública de ninguna manera, aunque él pudiera ser una persona que acepte, dialogar con el público, que le hagan preguntas, etc. Hace ya muchos años trabajé en una película con ellos, con Alberto Rojas del Caballo, Lin May, Shisha Montenegro, Polo Ortín, entre otros artistas, y fue una de mis mejores oportunidades donde yo trabajé en esa película. Ahora pretendemos que se diviertan con los actores cómicos, con el ballet y con él mismo en caso de que sea divertido. Pero todavía no hay nada seguro, estamos en pláticas exclusivamente. Aparte del teatro, Juanito planea lanzar su propio documental, que desde hace varios meses ha comenzado a rodar. Pues ya lleva un 70% de avance, ha sido muy bueno, hemos tenido grabaciones en muchas partes de la ciudad. En diciembre ya se va a estar estrenando, Juanito recorrerá todo el mundo por medio de las pantallas. Ganan muy bien los artistas y sin tantos problemas. Entonces estaremos, yo creo, en dos años dejando la política. ¡Gracias!